En el hospital hemos operado 8 pacientes que tenían trastornos obstructivos urinarios por una hiperplasia prostática grado 1 o grado 2. Esos 8 pacientes fueron beneficiados por una técnica que se llama ITIN que mi compañero posteriormente les va a explicar. Hay que recordar que aquellos pacientes que tienen trastornos obstructivos urinarios por problemas prostáticos pueden tener lesiones vesicales, cálculos, infecciones frecuentes, pueden tener daño renal y pueden llegar hasta una insuficiencia renal. Si tú tienes alguno de estos síntomas obstructivos, bien sea un chorro de orina débil, que te cueste orinar, que puja para orinar, recuerda que en el hospital universitario de Ceuta tenemos una solución para ti. El procedimiento de colocar los ITIN es un procedimiento sencillo. Se realiza bajo sedación en aproximadamente 5 minutos. El paciente se le da de alta al mismo día con el dispositivo puesto y a los 7 días se le retira en la propia consulta sin colocar anestesia ni nada y el resultado suele ser bueno.